Es martes 11 de abril. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llega hoy a Irlanda para cuatro días de visita oficial. ¿Qué busca y qué posibilidades tiene de conseguirlo? Quédate hasta el final y te cuento esta y otras cosas que son noticia hoy en Irlanda. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llega a Irlanda para una visita de cuatro días que incluye paradas en Belfast, Louth, Dublín y Mayo, informa el Irish Journal. El Air Force One aterrizará en Belfast, donde lo recibirá al primer ministro británico, Rishi Sunak. Allí conmemorará el 25 aniversario de los Acuerdos de Viernes Santo, una celebración empañada por recientes hechos de violencia y el bloqueo político del gobierno autonómico en Irlanda del Norte. El miércoles visitará el condado de Louth, de donde eran algunos de sus antepasados. También visitará Dundalk y Carlinford antes de pasar la noche en Dublín. El jueves se reúne con el presidente Michael D. Higgins y el primer ministro irlandés, el tiso Clio Baratkar. En la tarde pronunciará un discurso ante una sesión conjunta del parlamento, convirtiéndose así en el cuarto presidente estadounidense en hacerlo, después de John Kennedy, Ronald Reagan y Bill Clinton. El jueves por la noche se celebrará una cena en el castillo de Dublín. Por último, el viernes, Biden se dirigirá al oeste, a Mayo, otro condado donde tiene raíces familiares. Esta visita de Biden coincide con algunos incidentes de violencia en Irlanda del Norte. Según la cadena alemana Deutsche Welle, unos enmascarados atacaron el lunes con cócteles Molotov y otros objetos, un vehículo de la Policía Autonómica norirlandesa en una marcha de protesta por los acuerdos de Viernes Santo en la ciudad de Londonderry, también llamada Derry, según en qué bando estés. Una fotografía mostraba a cuatro jóvenes de una zona de mayoría nacionalista irlandesa atacando un vehículo blindado de la policía cubierto en llamas. La multitud se dispersó poco después y la policía dijo que nadie resultó herido. Mientras tanto, el grupo armado Nuevo Ira afirmó que sigue reclutando, entrenando y atentando pocas semanas después de disparar y herir de gravedad a la gente de la Policía Autonómica norirlandesa, John Caldwell, según el Irish News. Caldwell recibió múltiples disparos de hombres armados o enmascarados después de entrenar a jóvenes en fútbol el 22 de febrero. Sigue hospitalizado en estado grave. Y entre 2003 y 2021 nacieron en Irlanda cerca de 1,100 bebés con adicción a efectos de drogas ilegales o legales. ¿Y cómo se detecta la adicción en un bebé? Te preguntarás, puede demostrar irritabilidad, dificultad para alimentarse y hasta requerir medicación para apoyarles a superar la abstinencia, según explicó una especialista consultada por RTE. Juzgar, culpar y avergonzar a las madres, siempre culpan a las madres, no a los padres, no sirve absolutamente para nada. Es muy importante que como sociedad apoyemos a las personas con adicciones para limitar su impacto y vencerlas a las adicciones, no a las personas. Si conoces a alguien que necesita ayuda en cualquier tipo de adicción, puedes ponerte en contacto con el HSC. Eso es todo por hoy en Irlanda.